Saludos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Aprendamos a Jugar Crusader Kings 2 Como recordarán, en el video anterior, conseguimos la reclamación de la provincia de Dublín También fuimos, ya que estábamos en paz durante prácticamente todo el video, excepto por una guerra que terminó muy rápido También hicimos un par de opciones de las que se pueden hacer en épocas de paz Que fue, nos fuimos en una gran cacería, donde no tuvimos mucha suerte, perdimos 10 piedad Pero no pasó lo peor que podía pasar, que era que era herido o morir Aunque después quedamos enfermos por un evento de esos aleatorios que suceden También nos fuimos a una peregrinación Que nos dio, entre otras cosas, creo que ganamos generoso Y honrado, no recuerdo si ganamos estas dos o una de las dos cosas durante la peregrinación Pero además ganamos este atributo Que nos da punto 10 mensual de piedad, que es bueno Pero lo mejor es, nos da 5 opinión con todo lo que tienen la misma creencia de nosotros Que es católica y todo el mundo es católico en nuestros alrededores Así que eso fue Como les dije también, agarramos este atributo que es de los peores que hay El permiso, significa que falta poco para morir Y entonces eso significa que ya podemos ir a la guerra con ellos Tenemos que ver qué hacer con el canciller Podemos hacer dos opciones Fabricar reclamaciones en las provincias que quedan Que ya no es necesario porque al conquistar esta provincia Ya tendríamos 7 de las 7 provincias que necesitamos para crear el reino de Irlanda Nos falta dinero Pero ya por lo menos no necesitamos tener más provincias Podemos seguir haciéndolo porque es bueno, como ven acá En vez de tener un vasallo Ser el dueño de la provincia Tenemos la opción para 4 Teníamos 5 antes, pero creo que por la enfermedad Perdimos 3 en administración Ahora tenemos 4 en vez de 7 que llegamos a tener en algún momento Así que eso nos baja el límite Pero igual estamos debajo de los 4 Así que ya después cuando uno pasa Esto no es un límite fijo Yo puedo tener 5, 6 o 7 Pero por cada uno que me pase por encima del límite Voy a tener penalidades Varias penalidades No estoy seguro Creo que las tropas que recibo son menos La opinión de mis vasallos es menos Total que uno no quiere pasarse del límite En cualquier caso Entre las dos opciones Yo pienso que lo mejor es simplemente Debido porque La razón principal es que cuando yo Consiga la reclamación de algo de ellos Si la quiero Tengo que pagar dinero y pagar prestigio Y necesito esas dos cosas Para cuando eventualmente pueda De Jure Cuando eventualmente pueda Crear el reino de Irlanda Necesito 330 dinero Y necesito 400 prestigios Entonces no quiero gastarlo eso innecesariamente Así que voy a ir por la opción sana Que es simplemente mejorar relaciones Con alguno de mis vasallos Vamos a ver cual es el vasallo más Pudiera mejorar relaciones Con el conde de aquí Brelene Así que Eso es lo que voy a hacer Las relaciones con el conde Brelene Mientras mejoras relaciones tenga Me va a dar más de 16 Me va a dar muchos más Miren esta Él tiene 391 tropas máximo Pero Por mi opinión Solo me da 16 Mientras que este tiene 808 tropas Máximo Y con su opinión Tiene un bono de 75% O sea Me da 484 Mientras más me quiera Más soldados recibo por ahí Y bueno Ya eso es todo Vamos a ir a la guerra Último chequeo Él no tiene aliados Tiene 2440 soldados Yo tengo 3180 soldados Así que Me debería estar bien Vamos a la guerra Vamos a subir la velocidad ¿Qué pasó? El rey de Dinamarca Quiere que vaya a otra guerra No quiero perder prestigio Y como yo voy a estar en guerra De todas formas No hay problema Así que voy a aceptar Aunque no lo voy a ayudar Ah y además Él está ganando ya 60% Así que Esa guerra dura poco Es más Tal vez Como ya yo estoy en guerra con él Con mi suegro Y me quiere 100 Precisamente Ambos somos fanáticos Ese fanático Ese fanático lo recibí En la preliminación Creo Así que me da más 30% Como respeté la alianza Me da más 25% Con él O sea que hay un chance De que cuando yo Declara la guerra aquí Por primera vez Él venga Las últimas guerras Que yo he hecho No quiso venir Pues vamos a declarar la guerra Reclamar Dublín Enviar Aquí dice Puedo llamar a mi aliado Vendrá o no vendrá Quizás Miren 5 verdes Contra 5 negativos O sea que hay un chance Que diga que no Un chance que diga que sí Antes era simplemente Imposible que viniera Así que enviar Si viene bien Si no Espero que también Vamos a llamar a mis 3100 soldados Como los de él Vienen desde aquí Voy a A juntar a mis soldados Aquí atrás Vamos a Cambiarme Recuerden que me pone A liderar la guerra Dimitir Vamos a colocar Al que tiene más Uno de estos dos 14 Vamos a poner aquí Al otro que tiene 14 Y aquí Aunque solamente Son 38 soldados Ya yo Lo voy a asignar Voy a colocar A con Chobar Y es pasar el tiempo Miren Ellos tienen 800 1700 Yerno amada Bendiciones para ti Tu casa Por supuesto Honraré mi deber Ah pues bien Venga Espero que no Espero que no haga falta Su ayuda Pero Aquí estamos 3240 Contra 2547 No debería haber Necesidad De Ya lo que le dije Ya yo había asignado A conchobar aquí Aunque habían 28 Pero cuando se unieron Todos los demás Ya automáticamente O sea El mantis se mantiene allí Vamos a esperar Que suba un poco La moral Y vamos a atacarlo Ya Venimos Vamos a atacarlo Él se viene por aquí arriba No hay ríos por acá Que yo vea Así que Ataquémoslo Vamos a ver la guerra Como va Son 3 flancos Contra 2 De repente Ya había uno Pero ya lo eliminé Esto debería ser fácil Son 1300 En el centro Contra 1300 Está Balanceado Pero este flanco Mío Está atacando Aquí Y aquí son 500 Contra esto Yo lo veo fácil En el caos De la batalla Tus hombres logran Rodear a Mael Un Resistió valiente A gente que lo matara Buen viaje Pues ya La guerra Esa batalla Se acabó Le maté 1700 Me mató 500 Pues no hizo falta Que viniera el aliado Ahora él va a ir para allá Ya gané 47% Solamente con esa batalla Cuando termine esta otra Ya va por 56% Lo seguimos persiguiendo 63% No me da No me da Con batalla solamente No me da Suficiente para ganar la guerra Pero Habrá que asediar Ya se acabaron 69% Antes de seguir el acecho Voy a sacar a mis A mis A mis vasallos Me moví para acá Porque recuerden Que si yo hago Si yo suelto a mis soldados Fuera de mis territorios Se pierden la mitad De los soldados No son míos Son los de mis vasallos Pero igual En caso de que haya otra guerra Yo los quiero tener todos juntos Aquí En este botón Descarto las levas De los vasallos Nada más Queda 1243 Suficiente Para Para este asedio 1200 contra 1000 Y tiene 178 Que no hacen Mella Una cosa que él puede hacer Él me puede atacar Ya sabe que va a perder Pero me baja La cantidad de soldados Suficiente Como para que yo Llegue a A eso Mi canciller Miren El vasallo Que antes me daba 18 Porque tenía Opinión 6 Cuando yo le diga Cuando le da el botón Perfecto Pasó a 110 Porque subió la opinión De 6 a 36 Y lo voy a dejar allí Para que siga subiendo Esa opinión Es más ¿Por qué no le doy Un título honorífico? Maestro de cuadras Quiere más todavía Ah, esto no me gusta Es liceado Si muere Pues queda el hijo Heredero Tiene 10 años Pero bien Ven que de 110 Ahora pasa a 141 O sea que cada punto De opinión Me da más Soldados disponibles Pasa el tiempo Pasa el tiempo 1154 Contra 1058 Lo importante Es que esto no baje De 1058 Y esta es la moral De ellos Que está bajando Vamos, vamos Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Estamos ahorita En 69% Vamos Vamos Aceptar Este 100% Es mi aliado Miren que no me dio Suficiente El asedio Del castillo Para llegar A 100% Y no tengo Suficientes soldados Yo solo En el 44 Contra el 1097 Para seguir El asedio Lo que puedo hacer Es atacar A este ejército A ver si con eso Me sube Los 10% Que necesito Se movió Pues yo lo persigo La guerra La guerra La guerra Santa Danesa Pro Holcine Ha terminado Ganó El rey 93% Miren lo que yo Les había dicho Ahorita está En mi cárcel El alcalde De De Uno de ellos Alcalde Yo puedo Aunque Aunque Tiene 10 De marcial No lo voy A soltar Porque Es peligroso 10 Marcial Más Sus bonos Tiene 20 Yo no sé No estoy seguro Si en cuestión De guerra Se toma en cuenta Este 10 O este 20 Creo que este 20 Es para cuestiones De reino Por ejemplo Cuantos soldados Agarra De sus castillos Etcétera Y en cuestión De batalla Vale solamente Este Que es el 10 De todas formas Creo que Cuando termine La guerra No lo voy a soltar Me subió De 90 A 93 No es suficiente Una de dos Puedo O esperar A que vengan Mis aliados Y me ayuden A asediar O llamo A mis asallos Otra vez El 740 Voy aquí A terminar Esta guerra Mientras tanto Llamo A mis asallos Para este asedio 97% Ah bueno Miren Llamo a más soldados Y ya con esos soldados Si les gano La paciencia es una virtud Esta es mi hija Mary La primera Pero a veces Me pone los nervios De punta Eso lo digo yo Mi hija Mary Nunca pierde los nervios Siempre espera la oportunidad Para vengarse Wow Bien No tolero la irreflexión Significa que Bueno En este momento Ella ya tiene El atributo paciente Que le da Más intriga Más diplomacia Más administración Y más aprendizaje Eso es muy bueno Si escoge esta opción Ya lo tiene O sea que no lo va a ganar Y mejora su opinión Conmigo 10 por 10 Esto no tiene No tiene nada Puedo poner a Mary Como ejemplo Para la corte Ellas Esas personas Que aparecen aquí Van a odiar a mi hija Por 10 Por 5 años Pero gana 5 prestigios También puedo agradecer Al señor Las virtudes de Mary Me da 5 piedad Pero hay un 10% De que se convierta En lo contrario En vez de paciente Iracundo No me interesa Quemaré El La No entiendo Que significa esto Pero me da 50% Que gana El riesgo iracundo El riesgo iracundo Y 40% Que pierda El riesgo paciente Está entre estas dos No me interesa Que tenga una penalidad De 10 Con esta persona De alguno puede ser Mis vasallos Pero ninguno es vasallos Solo para que gane 5 prestigios Aunque ninguno de ellos Es vasallos Pariente Cortesano Pariente Cortesano Así que No me interesa Tanto que pierda Por 5 años Pero 5 prestigios Es casi nada Así que voy a Guayme por esto Sigamos Yo creo que Ya ganándole A estos 212 Ya tengo Esos 3% Voy a soltar A mis vasallos Para que no No se pongan Bravos conmigo Otra vez Piensa que se va a escapar Si se va a fallar Ya Con esa pequeña batalla Llegué a 100% Ofrecer la paz Si Rey Murchat de Mumu Ha usurpado el título Del condado de Dublín De Conde Murchat de Lyme Aceptado La guerra se ha acabado Pues Ya tengo esta provincia Ahora tengo 3 Recuerdan Que este Va a tener Estas mismas 2 penalidades La más fuerte Que prácticamente Pone todo en cero No me da ni dinero Ni soldado Termina el 28 de agosto Del 79 O sea En un año Y la segunda Que es más suave Dura un poco más O sea que Entre agosto 28 de agosto Y el 5 de enero Voy a Voy a ganar Algo de dinero Regular Regular dinero Porque solamente La penalidad es 30% Pero voy a tener Poco soldado No importa Ya tengo 3 Vamos a Sacar a los soldados Miren aquí Que dice Puedo crear 2 títulos El Reino de Irlanda Eran Que hermoso Pero la verdad Es que no lo puedo hacer Todavía Porque necesito el dinero Y también puedo crear El ducado De Miat Porque tengo Las dos provincias Tengo las dos provincias Del 100% Necesito dinero Para hacer eso Y en verdad No me hace falta Crear un ducado Tienes ventajas Y desventajas La ventaja Es que da prestigio Ser un duque Ahora como Cuando uno tiene Un reino grande Uno no puede controlar Tantas cosas Y tantos vasallos Porque recuerden Que cada vez Que yo quiera cambiar Una ley Que por cierto Ahora puedo cambiar Ya pasó el tiempo Necesito que En varias de estas Cuando cambio Las leyes Los vasallos Votan Y si su opinión Es buena Pues La ley pasa Si no Puede ser que La ley no pase Mientras más vasallos Uno tenga Más chance hay De que no De que no pasen Las leyes Hay algunas leyes Sobre todo estas Que requieren Que mis vasallos Miren ahí La primera X roja Ningún vasallo Piensa más de ti Solo con uno Que esté negativo Ya Ya no No pasa esta ley No puedo hacer esta ley Entonces Duques Cuando yo tengo Por ejemplo Estos dos condes Suponiendo que no fuera yo El dueño O estos dos Ninguno de estos dos soy yo De que esté un conde Y este otro conde Si yo hago el ducado De Con acta En vez de un vasallo En vez de dos vasallos Solo hay un vasallo Que es el duque Entonces Ya por ahí Se ahorra uno Vasallos Sobre todo En lugares Donde los duques Los ducados Son grandes Aquí En vez de tener Cinco Vasallos Que pueden tener Opiniones buenas o malas Si yo creo Ese ducado En este caso Solo son Uno De los que me tengo Que preocupar Yo subo la relación Con ese duque Le doy dinero Le doy título honorario Y ya no me preocupo En cambio Con cuatro Es más Difícil hacer eso Y además Me da Tecnología Los duques dan tecnología Los condenó Son varias ventajas Pero bueno Necesito dinero Y necesito Prestijo Que no los quiero usar Los quiero usar Para el reino de Irlanda Vamos a pasar el tiempo Ahora Ya no tenemos Vamos a irnos De cacería Mira lo que pasa Ya no puedo El cantidad De rasgos De salud Inferior a uno Y es Porque estoy enfermo Estoy en menos de uno Así que ya no me deja ir A cacería Ven Cosas malas Que pueden pasar Así que lo único Que puede pasar ahora Es bueno Esperar Y A tener dinero Eso es todo Seguimos educando Nuestros hijos Otra vez Este hombre Guerra Es malandesa Por Blekinje Obviamente no quiero Perder 100 prestigios Así que voy a aceptar Y está ganando 87 88 No hace falta Las misiones A las que yo mando Mis Mis Cancilleres O mis Concejales Tienen un chance De que No siempre son buenas Por ejemplo Él porque tiene 18 Hay un alto chance De que sea bueno Pero hay un pequeño chance De que no sea bueno En este caso Pasador II Mi señor He tratado de conseguir Que el obispo Se dé cuenta De lo benevolente Y pacífico Que soy como gobernador Pero las fuerzas Siniestras De la corte Se han esforzado En desacreditar Todos mis movimientos Y en distorsionar Cada una de mis palabras Me temo que Al final Mi visita Ha hecho más mal Que bien Pues aquí está el obispo Pierde la relación 20 Conmigo Lo cual Es algo que yo les había dicho Y creo que estaba equivocado Para El canciller Yo pensaba que era solo Para gente que no era religiosa Y para eso estaba Esta opción del capellán Pero no es así El El canciller Cuando lo mando a una Opción de Mejorar relaciones Parece que también También puede Ayudar contra obispo En este caso No importa ¿Por qué? Porque yo lo mandé A Brave Aquí Así que El Obispo Que está acá Es vasallo de él A mí no me importa No es mi vasallo Es el vasallo de él Si vemos la relación Conmigo Vemos que Quedó insultado Por esa Misión Pero a mí no me importa Porque no es mi vasallo Así que no me afecta En absoluto Sigamos con el tiempo Estamos ganando 5.33 al mes Vamos a esperar Vamos a esperar Está Las levas de aquí De esta provincia Suben 50% más Tienen que recuperarse Porque hace poco Hace poco que salió De la penalidad Ya terminó la guerra Perfecto Vamos dinero Vamos dinero Venga venga Antes que yo muera Que no quiero morir todavía Vamos Apúrate Apúrate 5.5 más cada mes Necesito 314 Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Poco a poco Vamos a subirlo A 5 velocidad Me temo Me temo que a mí Jamari Tiene demasiado Cinísimo Para su edad Tiene un gran Discernimiento Cínico Y allá lo tiene El cínico Ahora lo agarro Le da más intriga Más 2 Me interesa No quiero perder El cínico Así que Si le doy a este Yo pierdo El riesgo fanático No estoy seguro Que yo quiera perder El riesgo fanático Y aquí hay una opción Que no es Las dos opciones Son Desventajosas Si le doy a esta Yo pierdo El riesgo fanático ¿Dónde está Mi riesgo fanático? Fanático 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 Aquí está Yo soy fanático Lo cual me da piedad Me da 2 en marcial La opinión de la iglesia Más 10 Opinión de otras creencias Menos 50 No me interesa Opinión de características Opuestas Menos 10 Y opinión O sea Yo no quiero perder esto La opinión de la iglesia Más 10 Me ayuda con mi vasallo Pero tampoco quiero Que mi hija pierda cínico Entre estas dos Prefiero Como mi hija Es el El respaldo De mi heredero En caso de que él muera No me interesa tanto Porque Ella O sea Prefiero yo Mi Tener fanático Aunque estoy a punto de morir A que mi hija Pierda esto Así que Le daré la correa Quítate No seas cínica Pah Sigue pasando el tiempo 222 Vamos a ponerlo Máximo velocidad No quiero hacer Decisiones De intriga Porque cuestan Un poco de dinero No mucho Pero son 25 oros Que necesito Para el reino 5 velocidad Vamos 232 233 Sería bueno Que mi mayordomo Llegara con una De esas misiones Miren que ya pasó El tiempo Así que esta nueva propiedad Me está dando 7.9 oros Piezas de oro Todavía no me da Levas Pero con el tiempo Se acomodará 253 253 Soy bastante grande Después de todo Creo que debería Estar orgulloso Por mi mismo Pierdo el riesgo humilde Ah Eso no es bueno Bueno No está poco tan malo Pero Ven como van pasando Cosas Durante el juego Dependiendo De opciones Que uno tiene De atributos En cada atributo Eso puede tener Eventos que pasan Que pueden ser buenos O malos Uno nunca sabe Lo que va a pasar Y eso es lo bueno De este juego Que Uno puede Con estrategia Más o menos Guiar el destino Pero Cosas pasan Como en la vida real Y aquí también Mi obispo Añade Uno para el capellano El obispo Loclan Me va a querer más Veamos Vasallos ¿Cómo estoy ¿Cómo estoy yo Con mis obispo? Este No me quiere Este Me quiere Pero no es suficiente Pero con esta misión Subió Ahora el mismo obispo Que es mi vasallo Este En cambio ya No me quiere tanto Voy a hacer un Con título honorífico Más 10 Más 15 ¿Cuánto necesito? Si le doy Más 15 Llego a 68 Vamos a darle Un título honorífico Más 15 Pero Enviarlo Ya me quiere Ya me de dinero 200 Ah Mi esposa está Con todo Que yo estoy enfermo Mira Ahí voy Pa'lante Otro Vamos Si es hijo O hija Una cosa interesante Es que si es un hijo Yo soy el duque ahora Yo creo que había mencionado Esto antes Pero vale la pena Ahora Volverlo a mencionar Porque Estoy a punto de morir Y mi esposa está embarazada Es que ya yo soy El Duque De El Original De Mumu Y el duque de Conacta Si yo no soy rey Una de estas dos propiedades Se van Uno de estos dos ducados Se va El principal Se va para mi heredero Pero este se iría Para el hijo varón nuevo Que nacería Y como yo todavía No soy rey Él Sería independiente Entonces No me gusta eso Pero poder ser rey Antes de morir Y antes de que O si es un hijo Pues sea Vamos 300 Casi 300 300 ¿Cuánto necesito? No Este no Reino Ya lo puedo crear Necesitaba 304 oro Tengo 305 Pues señores Este es el momento Que hemos esperado Crear el reino De Irlanda La creación De este título Se otorgaría 400 De prestigio Y te costaría 304 oro Y 200 piedad Reimurchad De Eire Ha creado el título Reino de Eire O Irlanda Como se conoce En los Bajo fondo Miren Me ha cambiado El El portarretrato Soy el rey De Eire El rey de Irlanda Si vemos A la parte de leyes Miren como cambio Ahora tenemos Más opciones Que antes Éramos duque y teníamos ciertas opciones nada más, ahora tenemos más la autoridad de la corona es mínima, significa que la opinión de mi vasallo es más 5 la autoridad lo puedo bajar a baja, que me quita 5 relaciones con mi vasallo pero gano 20% en ejército de los nobles, burgueses y cleros o sea, ellos me dan más, además si vemos allí efectos, ya puedo nombrar jefe militar recuerdan cuando yo estaba en las batallas, solo podía cambiar el centro pero a veces, si era mi ejército, pero los de mis vasallos no los podía cambiar esto me permitirá cambiar a todos los líderes cuando yo quiera también me permite revocar títulos, que antes no lo podía hacer si sigo de aquí, esto solo se puede hacer una, estas dos leyes solo se pueden cambiar una vez por vida entonces, yo podría cambiar a baja, cuando venga mi hijo, él lo podrá cambiar a media la ventaja de, y esta es la que a mí más me gusta personalmente aquí pierdo 5 más de relaciones feudales, eso es malo, pero me dan más soldados lo más importante, es la cuarta, revocación de títulos de infieles si yo hago una guerra santa, por ejemplo en España, aquí cuando ya yo sea grande, sea todo Gran Bretaña, por ejemplo y ataque, por decir algo, a los musulmanes aquí ellos van a ser otras religiones, pueden ser mis vasallos por una guerra que haga, y siendo media autoridad de corona yo puedo decirles, sin ningún otro requisito decirles, mira, tú eres un hereje, vete ya no eres el conde, y yo pongo a otro conde puedo ponerme a mí como conde, o puedo poner a alguien que sea amistoso, que sea alegre, que tenga más 50 de bonos conmigo o sea, me abre muchas posibilidades, este es el que a mí más me gusta alta y máxima, tienen otras ventajas, pero ya yo ahí veo miren como aquí, este más 5, aquí me da menos 5 de opinión de vasallo aquí me da menos 10, o sea 5, con relación con este pero de aquí a aquí ya es alta, de menos 10 a menos 20 y eso es más complicado me da más bonos de soldados los títulos de vasallos ya no pueden salir del reino por herencia eso significa que si por ejemplo este duque muere y el hijo es un matrimonio matrilineal por ejemplo, con alguien fuera, el título se podría ir de mi reino entonces al ser alta, ya eso no pasa y máxima, es simplemente dice, mira mis asallos, no pueden hacer guerra entre ellos mismos a mí es la que me gusta más es media, así que poco a poco yo voy subiendo allí eh, investidura, es una cosa nueva que tenemos ahora, que antes no teníamos básicamente es decir, si yo quiero elegir o no a los obispos esta es obviamente, muy, muy, da tentación, no sé cómo decir la palabra pero es provocativa, tener esta porque yo puedo poner a obispos que me quieran pero me da 30 negativos de opinión con el papa y el papa es bueno tenerlo como aliado, así que yo lo dejo papal entonces vamos a cambiar a este, ya en caso de que muera, no quiero perder una generación aceptar, hay que esperar la opinión de que mis masallos voten, pero ya yo por ahí tengo 16 por mis propiedades y lo otro que vamos a hacer es, ya yo soy el rey de irlanda, ahora yo puedo ir a cada uno de estos independientes y decirle, mira, aceptas mi vasalización, yo soy el rey, él dice que no por opinión tiene uno, creo que puede tener hasta más dos, no, tendremos que declarar guerra ya yo podría ir a la guerra automáticamente sin tener que fabricar vamos a ver con este mira, quiere ser mi vasallo si, miren, ya él automáticamente acepta sin guerra, sin levantar ni una espada vamos con este tú, quieres ser mi vasallo no, pero le falta poco, miren si yo subo la relación con él ya aceptaría, porque está en dos contra dos ahorita no tengo dinero, pero si yo le envío envía regalo necesitaría 60 dinero para convencerlo yo no sé si yo puedo educar hijo decirle, mira, mi hija menor por cierto, que se me olvidó ah no, a un pariente bueno, eso no me da bono a mi hija si yo le digo que él eduque a mi hija Mary en sube 20, ella con eso aceptaría si yo tuviera muchos hijos, lo haría pero como ella es el respaldo de mi hijo mayor no lo voy a hacer, por si acaso así que vamos a dejarlo él por ahora libre creo que él era ese vamos a ver si él quiere ser mi vasallo él acepta automáticamente enviar vamos a ver si él quiere ser mi vasallo no también puede ser con dinero lo puedo comprar tú, quieres ser mi vasallo no también por la opinión pero mira la opinión de él es menos 5 o sea que este va a tener que ser por guerra vamos a esperar a que respondan los otros vasallos vamos a ver la velocidad se aprobó se aprobó la ley de autoridad de corona limitada sigamos esperando un rato al peregrino Murchat mira me llaman el gran peregrino Murchat la paz sea contigo, acepto jurarte fidelidad y servirte como vasallo señor aceptar y lo hice prácticamente justo a tiempo porque recuerdan que les había dicho que estaba a punto de morir pues ahora estoy más a punto de morir de enfermizo pase a inútil soy un inútil significa que mi hijo todavía estoy vivo pero ya no estoy en capacidades mentales para ser líder así que mi hijo es el regente hasta que yo muera que no faltará mucho y bueno alguien tiene que educar a mi hija ya no puedo yo porque estoy inútil pudiera utilizar esto para que lo eduque uno de ellos y así bueno ya él no quiere porque como estoy inútil pierden opinión será ninguno de ellos ya no estamos en los bonos que teníamos ya se perdieron así que ya no hace falta ya no existe esa posibilidad entonces voy a poner a a educar a mi hija o uno de mis vasallos que para que me quiera más pero estoy a punto de morir así que eso no hace nada o a alguien que tenga buena intriga sobre todo me interesa que sea el primer título que está aquí es como que el la profesión de la persona y hay un chance alto de que cuando llegue a los 16 años el hijo o el bebé el niño adquiera esto del titular del tutor entonces si yo quiero que sea intriga yo buscaría a alguien que tenga bastante intriga aquí en su profesión por ejemplo tiene 13 de intriga pero no es por esto sino por otras cosas pero estos dos en el caso de la intriga él es un complicado tejedor de redes así que uno de estos dos me interesaría vamos a ver cual erudita valiente engañosa perfecto tímida orgullosa voy a poner a mi cortesana voy a poner a mi pariente vamos a ver su número erudita también paciente cruel cobarde paranoico arbitrario no me gustaría que llegara arbitrario vamos a ponerla a ese salto a que sea la maestra de mi hija y bueno dentro de poco terminaremos este video pero quiero morir en este vamos a darle tiempo hasta que me de no falta mucho ya estoy desahuciado este es mi pariente padre de mi sobrino hijo de mi sobrino vamos a aceptar una hija bueno ella vamos a llamarla como la llamo? vamos a llamarla con... a... e... eire como irlanda en cualquier idioma no se cual es esa mi hija eire la tercera subió nuestra ya he muerto y con esto marcaremos el fin del video tristemente tristemente el rey murciad murió pero logró el sueño de su vida que era convertirse en rey de irlanda eh... como dice en inglés the king is dead long live the king pues básicamente es ha muerto nuestro rey eh... bienvenido al nuevo rey buena vida para el nuevo rey el nuevo rey brian que así sea él todavía no tiene hijos es peligroso bueno no tanto porque como les dije mi hija es... mary es el... el respaldo de él si él no tiene hijos ella queda como... como reina tengo una nueva heredero si tu personaje muere ahora jugaré como la princesa mary de... eire y aquí vamos a parar el juego que les ha parecido al fin hemos logrado el objetivo sin embargo eh... creo que el próximo video será el... el último si no los últimos porque ya... soy el rey pero todavía no tengo la unificación eh... como ahora soy el rey nuevo vamos a ver si uno de ellos acepta vasalización no vamos a ver si él acepta vasalización no vamos a ver si él acepta vasalización no pero este está cerca tres contra cuatro y vamos a ver si él acepta vasalización no eh... pues serán guerra con todos ustedes ya verán lo que les toca eh... bueno espero que les haya gustado este video muchas gracias por su atención en el próximo video nos encargaremos de estas ventanitas que tenemos arriba no tenemos mucho dinero o sea que si pasa cualquier cosa no... no vamos a contar con mercenario el aliado que teníamos que era el rey de dinamarca ya no es nuestro aliado porque era aliado de mi papá no mío así que no tenemos aliados con los que nos puedan ayudar para nada así que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es buscar alianza y bueno ya eso lo veremos en el próximo video muchas gracias por su atención otra vez y... hasta la próxima hasta la próxima chau